Gracias compañera presidenta, efectivamente presento las tres reservas que tengo pendientes. Compañeras y compañeros diputados, es irónico que el mismo día de la declaración de emergencia por las inundaciones en Tabasco, entró en vigor el decreto que elimina 109 fideicomisos, incluido el Fondem y el Fopredem. Empiezan a verse las consecuencias de las malas decisiones, diputados de Morena. México ha perdido la capacidad de reacción ante los desastres naturales por la extinción de los fideicomisos. Para nadie es un secreto que somos un país propenso a los desastres naturales. Con la eliminación de los fondos no estaremos preparados para afrontar futuros fenómenos porque el futuro nos alcanzó y estados del sureste ya están sufriendo las consecuencias. Desde un principio lo advirtió el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero aquí hicieron oídos sordos. Además, en días recientes hemos visto en redes sociales como algunos legisladores del oficialismo le han pedido a la población que done insumos para la atención de las inundaciones. ¿Qué cinismo? Primero eliminan los fideicomisos y después piden insumos a la población que de por sí ya se ha visto afectada económicamente por la pandemia y sin ningún tipo de apoyo gubernamental. Aunque ahora siguen apareciendo asignaciones para el FOPREDEM en la estructura pragmática del dictamen a discusión, lógicamente serán aplicados por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Por lo que cabe y es oportuno la presentación de esta reserva con la finalidad de que la investigación para la prevención de desastres tenga un aumento de más del doble de lo aquí asignado, que fue de únicamente 200 millones de pesos. Una burla para un país propenso a los efectos del cambio climático. Históricamente, el tema de la prevención ha sido desatendido para darle prioridad al tema de la atención de los desastres naturales. De ahí que la reserva que vengo a proponer es para dotar de mayores recursos a la investigación para la prevención de desastres, para desarrollar propuestas que prevengan inundaciones, incendios forestales y afrontar de mejor manera las sequías y los sismos. Investigar para prevenir catástrofes naturales no sólo nos ayuda a ahorrar cuantiosas cantidades de recursos, sino que también salvará vidas y evitará afectaciones a la infraestructura productiva, evitando así un daño a la economía de las regiones vulnerables. Compañeras y compañeros, hay que prevenir para no lamentar. Ya no caben los pretextos de lo que no hicieron o dejaron de hacer los gobiernos anteriores. Es hora de que actúen con responsabilidad, porque la causa es salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos. Invirtamos en prevención. La otra reserva es del anexo 17 en relación con el anexo 15, para otorgar más recursos al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, porque en Movimiento Ciudadano no le apostamos al desmantelamiento de la CFE, sino al contrario, le apostamos a la evaluación de nuestro sistema eléctrico nacional para transitar al uso de energías limpias y renovables. Pero dicho objetivo sólo se podrá lograr invirtiendo en investigación para este sector, porque el uso de combustible y carbón ya debe de jubilarse para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Las energías limpias no son un sofisma, como dijeron por ahí, son la única alternativa. Es cuanto, compañera Presidente.